Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la energía disponible para la semana que va del lunes 11 de septiembre al domingo 17 de septiembre inclusive. Dentro de lo más interesante que sucede esta semana, el jueves 14 de septiembre si estamos en Latinoamérica y el viernes 15 si estamos en Europa, tenemos la apertura de la temporada de eclipses, la segunda temporada de eclipses del 2023 que se inicia con la luna nueva en el signo de Virgo. Toda luna nueva es una maravillosa oportunidad de siembra. Una luna nueva en Virgo es una maravillosa oportunidad de sembrar con los pies en la tierra, de cultivar nuevos hábitos, que sean respetuosos de nuestro cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Esta luna nueva se está dando encima en oposición a Neptuno, en Pisces. Recordemos que encima venimos de una luna llena en Pisces, muy interesante, 15 días atrás, que se dio en conjunción a Saturno y nos invitó a responsabilizarnos de nuestro mundo interior y por consiguiente, por reflejo, responsabilizarnos también de nuestras circunstancias exteriores. Ahora, la luna nueva en Virgo. Virgo es un signo completamente pragmático, que se trabaja con lo que se puede ver y tocar. Organiza la realidad, disecciona, a ver qué funciona, qué no funciona. Y lo que no funciona hace limpieza, lo deja ir. ¿Por qué? Porque entorpece el camino hacia lo óptimo, hacia la evolución que es para lo cual estamos en esta realidad. Ahora, ese sol y esa luna que están en un signo completamente pragmático, están en oposición, en el momento de la luna nueva, a Neptuno, que está en Pisces. Y Neptuno es el portal, uno de los grandes portales a lo transpersonal. Es el portal, la ventana hacia el alma, la ventana hacia el espíritu. Entonces, todos esos hábitos que queramos sembrar durante esta luna nueva y que vamos a, obviamente, terminar esas semillas que vamos a sembrar, vamos a tener que seguir regándolas para que después florezcan, por supuesto, porque nada florece por arte de magia. Pero esos hábitos, esa nueva realidad, esa nueva forma de organizar nuestra rutina, nuestra vida, de cómo queremos organizarnos por dentro y por fuera, tiene que estar muy en contacto con nuestra realidad interior. Tiene que ser muy, muy respetuoso de nuestra realidad interior. Entonces, la idea es que si aprovechamos la luna llena en Pisces, que nos invitó a darnos cuenta de que como es adentro, es afuera, luego los hábitos que vamos a estar sembrando con esta luna nueva, que es divina, pero que igualmente inicia la temporada de eclipse, o sea, que inicia una temporada de trabajo, van a ser mucho más, o sea, van a ser en coherencia. ¿Qué significa la coherencia? Que lo que manifiesto afuera es lo que genuinamente quiero por dentro. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Vivimos conflictos internos que no terminamos de integrar y por lo tanto luego cuando construimos la realidad que vivimos, lo hacemos desde un conflicto, desde la represión de una necesidad, la represión de una emoción, desde la negación de una conducta, por ejemplo. Y entonces cuando construimos la realidad, la realidad termina por no satisfacernos, porque la construimos desde la incoherencia. Entonces nada de lo que construyamos en el mundo exterior, desde la incoherencia interior, nos va a terminar satisfaciendo. El ego nos va a convencer que sí, sí, cuando consigas ese trabajo, cuando te den ese ascenso, cuando quedes embarazada, cuando te cases, cuando tu pareja cambie, cuando, cuando, cuando. Y el día que llega a esa situación nos damos cuenta de que tampoco nos satisface a nivel interior o que la satisfacción que nos brinda es muy cortita, es por un muy pequeñito tiempo. Entonces, ¿maravillosa oportunidad de siembra? Sí. ¿Maravillosa oportunidad de sembrar cosas concretas en la realidad y de planificar para manifestar lo que queremos ver florecer? Sí. Pero que sea en coherencia interna. ¿Y eso qué nos dice? Que no podemos reemplazar nuestro trabajo interior. No podemos reemplazar la autoindagación, no podemos reemplazar el escuchar nuestro llamado interior, el encuentro con nosotros mismos, porque si lo reemplazamos, no lo hacemos o lo aplazamos, la realidad que construimos no es la que genuinamente queremos. Entonces, en resumidas cuentas, es la gran oportunidad de limpieza antes de los eclipses. Y una vez que limpiamos nuestro interior, cultivamos coherencia interna y desde ahí construimos nuestro exterior, entonces tenemos la oportunidad de vivir una vida más plena y más satisfactoria. Viernes 15 de septiembre, Mercurio, luego de su casi mes y medio de retrogradación, arranca directo en el signo de Virgo. Y ahora sí, ya estuvimos, nuestra mente estuvo aplicada a los procesos internos. Estuvimos meditando, reflexionando, extrayendo aprendizajes, tomando conciencia, por las buenas o por las malas. Quizás buscamos la toma de conciencia, quizás nos vino, porque no nos quedó otra y el universo nos forzó a darnos cuenta de algo. Pero ahora comprendimos algo nuevo, ahora tenemos un poquito más de comprensión, de sabiduría. Y entonces, como Mercurio arranca su marcha directa en el signo de Virgo, en el signo donde está más cómodo, incluso más cómodo que en Géminis, de a poquitito, a medida que va cobrando fuerza en su recorrido, nos va a pedir que esa toma de conciencia y esos aprendizajes que estuvimos haciendo, los plasmemos en la realidad de alguna forma concreta, que hagamos ajustes en nuestra realidad. Ahora, obviamente, esos ajustes van a tener que ser pragmáticos, al estilo Virgo. Veo la realidad, la disecciono, qué funciona, qué no funciona, organizo, este es el plan, este es mi compromiso, avanzo, sin prisa pero sin pausa. No tiro la toalla a la primera que me viene un obstáculo, porque me doy cuenta que los obstáculos sirven para que yo siga perfeccionándome, para que yo siga evolucionando y extrayendo aprendizajes. Entonces, es una maravillosa oportunidad ahora que tomamos conciencia quizás de lo que no está funcionando, o dónde está nuestro desequilibrio. ¿Qué cuerpo está desequilibrado? ¿El cuerpo físico, el emocional, el mental, el espiritual? Al final nos damos cuenta que cuando uno de estos cuatro está desequilibrado, probablemente ese desequilibrio también impacte a los otros. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad física, obviamente que voy a ir a atender los síntomas de esa enfermedad o la causa a través de la medicina. Pero también me tengo que dar cuenta que por lo general las enfermedades físicas son manifestaciones de conflictos internos también, o de conflictos emocionales, o de emociones reprimidas, o es una manifestación de que no estoy en paz interior y por lo tanto mi cuerpo lo espeja. Entonces, no se trata solamente... Es como, Virgo es 360, no se trata solamente de atacar el síntoma, sino de ir a la causa, pero ir a la causa y buscarla en los cuatro cuerpos. En el emocional, el mental, el espiritual y el físico. De eso se trata un poco lo que nos invita Virgo. Luego, domingo 17... Ah no, me estoy olvidando de otro aspecto. El mismo viernes 15 de septiembre, recordemos que esta es la fecha del aspecto partil, pero que se siente unos días antes y unos días después. El mismo viernes 15 de septiembre, el Sol en Virgo hace un trígono a Urano que está retrogrado en el signo de Tauro. Entonces, Sol, identidad. Urano, hacerlo diferente, claramente. Encima que venimos de este proceso de Venus retrogradando en el signo de Leo, que ahora está más madura, con mayor toma de conciencia, que se dio cuenta de lo que quiere. El signo de Leo vivió un periodo importante de reflexión y Leo es el signo del Sol, el signo regido por el Sol. Entonces, hoy estamos con mayor comprensión de cuál es nuestro brillo genuino, de dónde queremos brillar, de dónde nos falta permitirnos ser un poquito más auténticos, quizás. Y con esa comprensión, el Sol desde Virgo, recordemos, signo pragmático que hace ajustes en la realidad, que se fija lo que funciona y lo que no, y actúa para concretar cosas en el afuera. El Sol que está en Virgo hace una cuadratura a Urano, el dios del cambio, el dios de liberarnos de las cadenas que nos restringen. Pero Urano, por más chispita que sea, está retrogradando en el signo de Tauro. Entonces, esos cambios, esas ganas de pensar diferente, ese camino diferente que queremos tomar en nuestras vidas, buenísimo, pero no lo hagamos de forma impulsiva, hagámoslo de forma premeditada, con los pies en la tierra, al estilo Virgo. Cambios pragmáticos, sostenibles y respetuosos de nuestra paz interior también. Obviamente que hoy tenemos mayor conciencia, y seguramente con este aspecto también podamos darnos cuenta de algo que queremos cambiar, algo que quizás no es acorde a quienes nosotros realmente somos en esencia. Pero esos cambios es tiempo de planificarlos con precisión, muy al estilo Virgo, con atención a los detalles, priorizando la organización y respetando por sobre todas las cosas nuestro bienestar y nuestra paz interior. Porque tanto Virgo como Tauro, en el fondo lo que buscan es, a través de las circunstancias materiales externas, cultivar paz interna. Y ahora sí, nos vamos al domingo 17 de septiembre, en donde Venus, que ahora está en su marcha directa, por Leo, hace cuadratura Júpiter retrogrado en el signo de Tauro. Este es un aspecto que ya lo tuvimos un par de semanas antes. Venus, que en ese momento estaba retrogradando, ahora está directa, o sea que hay un cambio energético, porque cuando Venus retrograda, reflexiona. Cuando Venus está en su marcha directa, ya reflexionó, ya comprendió varias cosas y ahora quiere actuar, ahora quiere brillar, ahora está bastante impulsiva, porque el signo de Leo es bastante, bueno, es un signo de fuego, es un signo joy. Entonces, tome conciencia, me di cuenta que quiero, estoy más alineada con este tema de priorizarme, con el sano egoísmo, bueno, ahora me quiero comer la realidad. Y se encuentra en una cuadratura con Júpiter, que todo lo expande, y podemos estar un poquito, si no tomamos conciencia, si no estamos en nuestro centro, con este aspecto que se siente unos días antes y unos días después, de Venus a Júpiter, podemos estar más impulsivos, un poco prepotentes, podemos ser un poquito más drama queen, que es como un poquito la sombra de Venus en Leo, donde demando y reclamo, atención de mis vínculos, y al final nada de lo que me dan me llena, porque en el fondo la que no se reconoce soy yo a mí misma. También puedo estar muy hedonista, gastar mucho, comer mucho, tomar mucho, mucho de los placeres inmediatos, mucha flojera, pero esos serían todos los excesos que en realidad esto es lo que queremos evitar, por eso les aviso, para que estén atentos, para que, bueno, para que podamos autorregularnos desde nuestra coherencia interna. Pero en el fondo, un aspecto de Venus, cuadratura Júpiter, retrógrado, esta Venus que está madura, que comprendió, esta Venus que ahora sabe también cuál es su responsabilidad en la dinámica vincular que está generando en sus vínculos más íntimos. Una Venus que también sabe que si tiene heridas de autoestima, quizás se dio cuenta durante esta retrogradación, depende de ella sanarlas. Una Venus que sabe que si ella no se prioriza, nadie la va a priorizar. Una Venus que comprende que como es adentro, es afuera, entonces si yo creo que no tengo nada valioso que ofrecer a los demás, los demás no van a reconocer mi valor. E incluso si lo reconocen, yo no voy a saber ver ese reconocimiento, no lo voy a saber recibir, porque inconscientemente creo no merecerlo. Entonces, esta Venus, esta Afrodita, que ahora comprende todo esto, que además se quiere responsabilizar de darse su propio placer, de ocupar su sitio en su vida, y solamente de ella depende esto, esa Venus hace una cuadratura a Júpiter, que la expande. ¿La expande en qué? En conciencia. La expande en autenticidad. La expande en valores. Venus tiene que ver con lo que valoramos. Y Júpiter, que está en Tauro, también está llevándonos a reflexionar sobre cómo nuestras creencias, sobre nuestros valores, sobre el dinero, sobre la autoestima, cómo nuestras creencias pueden estar impactando estos temas. Entonces, ya estamos reflexivos, ya estamos queriendo dudar de nuestras verdades absolutas. Y esa duda se le presenta a Venus, que hoy está más madura y tiene la capacidad de comprender. Ok, me siento grande. Ok, voy a compartir mi brillo para inspirar a los demás a que también brillen toda su luz interna. Voy a celebrarme para sentirme celebrada en mis vínculos. Voy a celebrar al otro. Voy a amarlo tal cual es. Voy a respetarlo tal cual es. Voy a dejar de pedirle a los demás que cambien. Y me voy a dar cuenta cómo mis creencias limitantes, cómo mi percepción, Júpiter, puede estar afectando mi autoestima, mi valor propio, mi merecimiento, el tipo de vínculo que genero. Si yo tengo una creencia limitante de que los hombres son todos infieles, bueno, voy a generar vínculos con hombres infieles. Una afrodita que sabe que el trabajo es de adentro hacia afuera y además es una maravillosa oportunidad para reconciliar, que también tuvimos esta oportunidad antes, pero ahora estamos más maduros. Una maravillosa oportunidad para reconciliar nuestra parte que necesita libertad en los vínculos y nuestra parte que necesita intimidad, proyecto en común y cercanía. Como sociedad, crecemos con un conflicto arquetípico que está presente en el inconsciente colectivo que creemos que es una cosa o la otra. Si estoy en relación, pierdo mi libertad. Si quiero libertad, entonces mejor no construyo relación. O construyo una relación así, como con un freno, no involucrándome demasiado en construir la intimidad que quiero porque tengo mucho miedo de perderme y ser devorado por esa relación. Una cuadratura entre Venus-Júpiter, que es un aspecto de tensión, Venus con mayor sabiduría y Júpiter que está predispuesto a reflexionar, que está reflexivo, que va hacia adentro. Excelente, porque si observamos este conflicto estamos predispuestos para reflexionar a ver cómo nuestras creencias limitantes son las que en verdad están condicionando nuestra forma de percibir la realidad y que en el fondo no es necesario que sea así. No es necesario que tengamos que elegir una cosa o la otra, que en el fondo sí se puede relacionarme con otro tipo de hombre, otro tipo de mujer, construir otro tipo de vínculo. ¿Quién dijo que no se podía? Sí que puedo tenerlo todo, sí que puedo tener libertad, sí que puedo tener intimidad. Grandes días también estos para obviamente autoindagarnos porque Júpiter sigue retro en temas de autoestima, como veníamos diciendo, y cultivar mayor confianza en nosotros y en nuestro brillo auténtico. Así que, si no tengo que resumir este aspecto en dos, tres palabras, es a celebrar la vida, a celebrar la vida y las relaciones, que es un poco lo mismo, porque si celebro la vida voy a vincularme de una forma tal que mis vínculos también merezcan ser celebrados. Dicho esto, hemos llegado al final del video, gracias por haberme acompañado hasta aquí, como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan este video si me ayudan a difundir el mensaje, escríbanme algún comentario, me ponen un corazón, un solcito, lo que se les ocurra, porque eso también está bueno, genera, incentiva lo que es el algoritmo de YouTube, que de eso se trata al final, el poder compartir mi mensaje. Nada más que eso, nos vemos prontito en el próximo video. Gracias y hasta la próxima.